Continuamos aquí y iba a decir yo, sí, ahora vamos a hablar, Antolín, del campanazo, ¿no? A ver, sí, es muy... la verdad es que es para un capítulo aparte, todo el polígono de la campana, que lo dejamos un poco para adelante. Necesito que hablemos de los cambios en los ayuntamientos. En Guimar nos llevamos a la publi contándoles que, bueno, tras dos años de llegar a un pacto de gobierno, el ya exalcalde socialista Irán Puerta renunciaba a su cargo como alcalde para cumplir ese pacto con Coalición Canaria, cediéndole el testigo a... Gustavo, no recuerdo el apellido, discúlpeme. Gustavo Pérez, el concejal de Coalición Canaria en Guimar, que previsiblemente va a ser el nuevo alcalde del municipio en el sureste de la isla de Tenerife. Hay otro ayuntamiento en el que las cosas no están claras y es el de Tacoronte, porque, claro, el Partido Socialista expulsa a Carlos Medina, que era su candidato, que había llegado a un pacto con Nueva Canarias, igual, para estar dos y dos años, lo que pasa es que el Partido Socialista no ratificaba o no quería ese pacto. Finalmente, parece que Carlos Medina acabará siendo expulsado definitivamente del PSOE y nos cuentan que el PSOE ahora no quiere la alcaldía del ayuntamiento de Tacoronte. Venga, vamos a empezar por Javier Parrilla, consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, por el Partido Socialista. Javier, ¿qué análisis hacemos de la política municipal en la isla de Tenerife? Entendemos que Guimar, Chachi, Tacoronte, ¿qué pasa? Bueno, Guimar e Irán están cumpliendo lo que afirmó. Eso nos gusta a nosotros mucho, ver a un político con palabras. Y espero que Gustavo cumpla también lo que afirmó. Han estado un par de semanas también estructurando un poquito estos dos años y cómo tienen que ser las cosas. El PP estaba sondeando la situación en base a las experiencias que han tenido ellos. De hecho, bueno, yo comparto la expresión de Irán que dice, bueno, Gustavo es un alcalde de facto, en estos dos años, bueno, las veces que he estado yo reunido con el alcalde, ha estado el primer teniente de alcalde y espero que sí siga siendo. Por lo tanto, Irán Puerta no va a abandonar el gobierno municipal, previsiblemente acabará siendo vicealcalde, digamoslo así. El primer teniente de alcalde y de la misma manera estaba el señor Pérez. Bueno, en principio eso está dentro de la normalidad, independientemente de que pueda ser más fructífero o menos fructífero. Yo espero que las condiciones que se estén en estos momentos y la previsión de futuro para el municipio de Guimar sea alagüeño y en buena sintonía con las esperanzas que queremos tener todos y todas en esta isla. Y en el caso de Tacoronte estamos a la espera de unas decisiones, digamos, internas. Y de todas formas, yo no sé de dónde saca esa afirmación de que el PSOE ahora quiere tal. Nos hacemos eco de rumorología. De un rumrum. Exacto. Yo le puedo afirmar que no hay ninguna resolución pública al respecto. Por lo tanto, en principio tenemos que esperar a que haya, pues, digamos, y creo que tiene que haber un respeto a los procesos internos de cada una de las formaciones políticas. De hecho, Nira Fierro, en este mismo plató, dijo que había que pedir disculpas a la ciudadanía por cómo se han hecho las cosas en determinados sitios, como Arona, Tacoronte, San Juan de la Rambla, el tanque. No, a ver, no vayamos a mezclar una cosa porque San Juan de la Rambla realmente es una injusticia. Y eso lo tengo que decir yo. Está todavía subyúdice y realmente, realmente es una injusticia lo que se le ha hecho a doña Fidelia Velasquez, ¿vale? Porque además tiene la misma sentencia que algunas personas que han tenido crímenes importantes de grandes cantidades, millones de euros metidos en el bolsillo, cuando simple y llanamente se le pagó una cantidad a un medianero que tenía derecho. Y nadie, ni siquiera el denunciante, niega que ese derecho existiera. Por favor, no entre en esa cuestión y en el mismo saco, porque no tiene nada que ver. Bueno, yo hacía esa pregunta en la que hacíamos un análisis a la situación política en muchos municipios donde está el Partido Socialista y es verdad que yo hacía ese PAC y Nira Fierro respondía en genérico de esa manera. Yo lo que haya dicho mi vicesegretaria general, que como tú sabes... De hecho lo recogemos en el OCI y Negocio de este mes. ...del PSOE de Canarias, bien dicho está. Pero hay una realidad jurídica que todavía está en proceso judicial y que de la misma manera que el señor López Afonso renunció de su acta de consejero en el Cabildo, ellos han renunciado, tanto Cayetano, renunciaron de sus puestos públicos y están, incluso previamente a la sentencia, salieron del Partido Socialista. Bien, es decir, que no creo que sea justo que se les plantee en una situación como de anómalo o de situación realmente, vamos, que sea definitiva. Y le digo, lo mismo que pasó con el caso del señor López Afonso, que por una cuestión además que era para no hacer daño a unos feriantes, que también nosotros nos quedamos en el Cabildo como bastante descolocados por esa sentencia. Otra cosa es cuestiones internas de una organización política que tenga sus tiempos y tenga sus recursos. En el caso de Tacoronte hay una propuesta de expulsión por parte del Partido Socialista y a otra persona. Bien, y todavía el órgano principal del partido no ha hecho la resolución. A partir de ahí ya se tendrá que plantear lo que corresponde. También es verdad que Nira tiene todas las razones, la dona. No hemos tenido precisamente el mejor de los momentos. A mí me parece absolutamente, vamos... Es incontestable. Incontestable. Una mayoría absoluta se divida de esa manera. Efectivamente, ¿vale? O sea, ahí todos, yo me incluyo, los hemos hecho realmente mal. Bien, creo que hay que pedir disculpas a la ciudadanía por esta situación que no se entiende. Porque realmente la política es otra cosa y la acción política es otra cosa y la acción de gobierno es otra cosa. Yo no la conocía hasta hace bien poco, ni dos años, bueno, quedará poco más de dos años para yo conocer lo que era la acción política en un ámbito además de una importancia como la del Cabildo, pero sí, digamos, mi postura como miembro de un partido político sí que analizaba las acciones políticas y en esto no tiene, o sea, no está en el ámbito de la normalidad, ¿vale? Ahora bien, si queremos hablar de Tagoronte tenemos que esperar a esa... y son procesos que después podrían devenir en un recurso judicial que después tendría más cuestiones y menos clarificación. Javier, ¿a quién pudiera interesarle que ese rumor llegara a nosotros? ¿Quién se beneficia de esto? Bueno, a ver, ¿quién se beneficia de las maldades? Yo no lo sé, la gente mala. Ahí lo dejamos. Vamos a darle turno a Juan Carlos Martínez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Bueno, estás en un ayuntamiento, en la oposición, ¿cómo valoras el cambio de gobierno en... Bueno, el cambio de alcalde en Guimar, ¿cómo es lo de Tagoronte? Sí, de Tagoronte. La verdad que poco que agregar, sobre todo porque los protagonistas son Partido Socialista, Coalición Canaria y son ellos un poco los que tienen que arreglar ese tipo. Ustedes en Guimar se decía que estaban intentando hacerse querer con el Partido Socialista para que Coalición Canaria no llegara a la alcaldía. Desconozco, desconozco esos detalles, pero en todo caso lo que me parece extraño es que prácticamente estemos celebrando como una noticia que un pacto que se firma entre políticos después se cumpla, ¿no? Estamos tan acostumbrados al político mentiroso patológico que cuando vemos que algunas personas se envuelven en otros términos, pues parece que nos llama la atención y es noticia. Se vuelve noticiable el hecho exacto. Es noticia que un político ha cumplido con lo que ha firmado. Esa es la noticia. Yo lo único que puedo decir aquí en esto es, esos son los pactos que han firmado, yo entiendo que lo han analizado, lo han pensado bien, no sé qué, desde el punto de vista de los vecinos no sé qué influencia puede tener el que tengas un alcalde dos años, que tengas otro alcalde dos años, sobre todo cuando eso no afecta para nada a la propia gestión. Lo decía un poco Javier, ¿no? De que por lo menos en Guimar se reconocía que siendo uno alcalde el otro igual era un alcalde de facto porque estaba siempre presente en todas las instituciones. Queremos decir, hay un programa, ¿no? Claro, o sea, a la hora de gestionar y demás parece que es irrelevante, ¿no? Quién es de verdad la figura del alcalde y quién es a lo mejor la figura del primer teniente alcalde o de la situación que le quieran nombrar, ¿no? Y siento que al final la política lo que ha llegado es eso, ¿no? Es una cuestión de marketing, ¿no? Es una cuestión de imagen, ¿no? O sea, el producto tiene que estar en la estantería, que la gente cuando entre lo vea y que identifique. En la mejor estantería, exacto. En la mejor estantería. Y la mejor estantería es estar en la posición de la estantería de alcalde, donde tú ves que dice, este señor es el alcalde, ¿funciona mejor o no funciona mejor el municipio? Yo creo que está por ver. Al final se verá, yo espero que no entren en la dilema de que se hagan oposición estando dentro, ¿no? A ver quién hizo más cosas que el otro en esos dos años y ese tipo de cosas porque al final lo que importa es la población. Es lo único que puedo aportar sobre este asunto que, como he dicho, los protagonistas son los que son, ¿no? Y ahí el Partido Popular ni entra ni sale, ¿no? Es lo que ellos han firmado y yo espero que vaya bien. Por beneficio de los vecinos de cada uno de esos municipios, tanto de Guimar como de Tacoronte. En Tacoronte el Partido Popular hace una oposición, digamos, respetuosa, pero aguerrida y no les pasa ni una al equipo de gobierno, ¿no? Como en todos los municipios donde creo que estamos, ¿no? O sea... Yo he visto algún pleno. Somos consecuentes con nuestra forma de actuar y lo que hay que alabar se alaba y lo que hay que criticar, pues se critica con contundencia. Yo creo que hasta yo mismo, ya después lo tanzaremos si quiere, pero soy así también en mi municipio, ¿no? Igual que el resto de la oposición que con la que comparto también en el municipio. Creo que es la función fiscalizar y controlar, no ser amigos, obviamente. Sí, ahí en el Rosario están los tres en oposición, ¿no? Efectivamente, los dos compartimos. Unidos en oposición a Escolásticos, ¿no? Que, bueno, ya hablaremos ahora. Ya hablaremos, ya hablaremos. Compartimos. Del campanazo, ¿no? Sí. En fin, Antolín, me quedaba pedirte valoración a ti sobre los cambios de organigrama en estos dos ayuntamientos de la isla de Tenerife, Wimar y en la colombia. Bueno, por lo que han dicho, poco hay que decir más. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que comparto lo que dice Juan Carlos. Yo creo que es triste que tengamos que celebrar los cumplimientos de la palabra. Yo creo que eso debe ser lo normal, ¿no? Yo creo que lo que hay que denunciar es el incumplimiento y la mentira sistemática que se ha convertido en la herramienta de muchos políticos. Lo que hace es ver como normal que dos personas serias, responsables, como son Aguilán y como son Gustavo, hayan estado dos años gobernando en equipo y ahora vayan a seguir gobernando en equipo. Uno como alcalde y otro como presidente del alcalde. Y bueno, y van a seguir. Y es lo que han pactado. Y es lo que le han ofrecido al pueblo de Wimar después de las elecciones cuando firmaron el acuerdo. Y yo creo que eso es lo que el pueblo espera de los políticos. Seriedad, cumplimiento y trabajo. Soluciones. Y lealtad, efectivamente. Y las disculpas están bien, pero las disculpas tienen que acompañar de una acción por cambiar lo que se ha hecho mal. Y entonces, si nos estamos siempre disculpando pero no hacemos nada, al final las disculpas dejan de tener efecto. Y es lo que está pasando en muchos casos. Yo no voy a ir a casos que ya hemos tratado aquí como el ladrón y tal, pero ya está bien disculparse porque lo que el pueblo necesita es acciones. Y te puedes equivocar, las corriges, pero acciones. Y no puede ser es que prioricemos los intereses propios de los partidos, sea el que sea, antes que el interés general. Y con Tajoronte, bueno, pues veremos. Yo he hecho un tema de dos partidos, ninguno de los que yo pertenezco, que han llegado a un acuerdo y yo espero que lo cumplan. Hay un problema ahora en uno de los socios que tienen también su problema interno. No es nuevo. Ya ha pasado también la legislatura también. Creo que fue con la misma persona que lo echaron, luego lo voy a ir a coger. Bueno, espero que lo arreglen. Es un tema que yo no voy a tener unos temas internos de otros partidos. Lo que yo sí espero es que lo arreglen por el bien de la ciudadanía de Tajoronte, que a mí lo que me llega de amigos y conocidos de Tajoronte es que el pueblo necesita una acción porque la verdad es que lleva dos años, más allá de parafernalia y propaganda, lleva dos años parados. O sea, porque es que no puede ser que por problemas internos de un partido, de dos partidos, o de dos personas, se perjudiquen o se está perjudicando en este caso a Tajoronte. Es que si espero, es que busquen solución, cumplen lo que tienen que cumplir. El PSOE, si tiene que retirar o no se tiene que retirar porque lo diga, o si tiene que ver, o el otro, pero que de soluciones al pueblo de Tajoronte, que es lo que el pueblo demanda, necesita y cuando va a votar, espera. Y es lo que espero y que, bueno, el resto de cosas lo hemos tratado aquí y tampoco voy a estar en problemas de otros, pero creo que es importante, digo Juan Carlos, que los políticos seamos gente comprometida y que cumplamos lo que prometemos. Luego habrá que rectificar algunos cosas que uno ve de una forma y luego no son, pero por lo menos que la sociedad necesita ese compromiso y esa sinceridad por parte del político que por desgracia hoy en día se ha perdido y bueno, llegamos al punto en el que estamos celebrando, efectivamente, lo que no hay que celebrar, lo que es la normalidad y yo creo que eso deberíamos empezar a cambiar. Es noticiable por inhabitual. Sí, pero bueno, pero es triste que lo normal sea inhabitual. Exacto. Bueno, nos quedan. Les voy a pedir ahora valoración sobre lo que hemos visto en la campana, en el polígono industrial de la campana, primer polígono industrial de este archipiélago en contar con una depuradora propia que según yo tengo entendido, a ver, que tú eres del municipio, esta depuradora no debería de haber estado hecha hace años por los propios propietarios del suelo de la campana, que recordemos esto es una urbanización privada que luego el ayuntamiento recibe, etcétera, etcétera. ¿Qué lío es este? Correctísimo, vamos a ver, es que es clarísimo, o sea, lo que acabas de decir es exactamente así. Que es lo mismo que pasaba en el de Wimar, ¿no? Claro, o sea, ha sido un polígono incompleto. Siempre es una depuradora que tenía que ver, bueno, de hecho, está inclusiva hasta el espacio destinado en su plan parcial y todo lo demás de donde tenía que haber estado la primera, la depuradora industrial del polígono de la campana. Macario no fue nunca una prioridad de los gobiernos de Macario, eso, ¿no? Vamos a ver, el polígono de la campana se recibe prácticamente en este mandato de IRB, no se recibe en el mandato de Macario. Después de 40 años, ¿eh? Vale, nunca se le había recibido justamente porque era un polígono que no había sido recibido, que no había sido concluido y terminado, problemas internos y demás. Esto es un tema larguísimo, ¿de acuerdo? Pero comparto y coincido exactamente con lo que tú dices. Esta depuradora tenía que haber sido construida hace 30, 40 años, o sea, en el momento que se construyó, o sea, han construido un polígono sin ningún tipo de depuradora y eso ha sido inaceptable y ahora es cuando se ha construido. Y entonces, esta semana veíamos la inauguración de esta instalación en la que había polémica porque Escolástico Gil, actual alcalde del municipio del Rosario por iniciativa del Rosario Los Verdes, ex del Partido Socialista y ex miembro de los gobiernos de Macario, que todo hay que decirlo. Tiene un rifirrafe con el Cabildo Insular de Tenerife, están ahí, nosotros no entendemos bien la pelea pero el resultado fue que Escolástico Gil no dejó entrar a los representantes del Cabildo, a los representantes del PSOE en el Cabildo en la inauguración de esta instalación. Sí, yo creo que el alcalde lo ha explicado con bastante precisión durante todos estos días, durante el día de ayer, el día de hoy, prácticamente no es que no se haya dejado de entrar, hay un protocolo, hay un... Yo recibo, yo formo aparte, digamos, de este proceso porque yo también fui invitado, ¿vale? Con ellos en la invitación, te establecen un plazo determinado, no es para repartirte, saber cuántas banderitas hay que repartir, es justamente porque hay un protocolo anticovid y todo lo demás y eso tiene que con anticipación tomarse las medidas. El Cabildo no confirma, de hecho confirma, creo, el mismo día de que no asiste, pero se presenta el consejero y todo lo demás y se forma un referente. Yo quiero expresar, yo voy a expresar mi opinión, pero sí quiero aclarar claramente que, como tú dices antes, o sea, yo ejerzo de oposición en el municipio de El Rosario junto con el resto de los partidos que aquí también estamos y Ciudadanos también y Podemos también. yo no tengo ninguna relación con Escolastico Gil, ¿vale? De hecho, tengo más de dos años que no me cruzo una palabra con Escolastico Gil ni siquiera un buenos días o un buenas tardes, simplemente la relación que tenemos en los plenos, en los minutos, en los segundos que tenemos de conversación. Yo entendemos ser atenta. Digo todo esto un poco para que nos pongamos en contexto de cuál va a ser mi opinión, ¿de acuerdo? No es que tengo una relación ni buena ni mala, simplemente es que no la tengo por las circunstancias que son. Yo me he opuesto frontalmente a cómo se ha contratado la depuradora y he votado en contra inclusive de la modificación presupuestaria para que esta depuradora pudiera ser construida porque no estaba de acuerdo en la modalidad de contratación ni cómo se hicieron las cosas ni cómo se gestionó. También me he opuesto a la forma cómo se le está cobrando ahora a través de las contribuciones especiales a los empresarios y eso es público y notorio, ¿de acuerdo? He sido crítico inclusive con el alcalde con su grupo de gobierno cada vez que han tenido comportamientos porque hay un déficit democrático en el municipio y lo he criticado en los medios de comunicación el último prácticamente la humillación y la veación que fueron sometidos los concejales en la oposición lo denuncié públicamente también en los medios de comunicación en la radio en concreto o sea yo en ese sentido no me he cortado un pelo nunca del déficit democrático que ha existido prácticamente en el municipio y lo he criticado siempre. Dicho esto lo acontecido realmente el consejero se pasó de frenada a cuatro pueblos absolutamente se pasó de frenada yo hoy esperaba inclusive algún tipo de disculpa por el comportamiento que ha tenido y todo lo demás pero no en todo lo contrario han sacado inclusive una nota de prensa donde prácticamente condenan al alcalde imagínense yo no estoy defendiendo aquí al alcalde yo no quiero ser sospechoso de nada pero obviamente el comportamiento que ha tenido el consejero en las puertas de aquella depuradora ha sido realmente deplorable ha demostrado una inmadurez política absoluta tú no puedes por mucho que se te caliente la boca decir en los medios de comunicación que puedes acusar a alguien de tener una tara mental o media capacidad mental no no existe es que lo he dicho es que además es que lo he criticado inclusive al propio gobierno local o sea ni siquiera en el calor del debate uno se puede permitir el lujo de decir ese tipo de cosas ¿de acuerdo? me ha parecido inmaduro me ha parecido impropio y no puedo ni compartir en absoluto esa postura en este caso el alcalde ha actuado de acuerdo al protocolo si no le ha gustado como lo ha hecho no tenía por qué haber dicho ni haber lanzado sapos y culebras como lo hizo en aquel momento haber se echado para atrás y después haber hecho la reclamación institucional que considere oportuna y todo lo demás pero claro el problema es que pierde credibilidad por su comportamiento personal en aquel acto y eso es realmente lo que yo tengo que lamentar muchísimo sin ser como digo sospechoso de estar defendiendo un gobierno municipal en el cual esté siendo una posición rígida y contundente y creo que en ese sentido creo que hay que valorar un poco lo que acabo de decir muy bien vamos a darle turno a Antolín para esto nos quedamos sin tiempo para más asuntos cerramos este y vamos con la cesta de frutas tropicales vale bueno Antolín supongo que has seguido todo lo del polígono de la campana ¿cómo ves tú todo esto? bueno yo quiero empezar primero bueno pues alejándome de la buena noticia que por fin el polígono de la campana las más de 280 empresas los vecinos de Costanera tengan por fin unas instalaciones acordes con lo que el medio ambiente requiere que es el tratamiento y la depuración de las aguas residuales no se puede mantener por el motivo que sea yo no voy a ir para atrás cómo se hizo cómo no se hizo quién lo hizo por qué se permitió que unas empresas industriales vertieran en un pozo o en una zona de residenciales hoy en día está arreglado se arregló gracias a la persistencia del alcalde del Rosario del grupo de colección canaria del PP y de la y de la consejera de si se puede el caído del IFE hay que decirlo con el voto en contra del PSOE de Ciudadanos y la extensión a última hora de Podemos porque su socia de si se puede votó a favor o sea estaban en contra de apoyar y solucionar un problema medioambiental que además tenía denuncias importantes para el Rosario y para Tenerife para la zona de costa y de baño por lo tanto eso se tiene que saber o sea el gobierno del cabildo del PSOE y Ciudadanos votó en contra primero argumentándose en unas falsas justificaciones jurídicas que luego se demostró que era incierto entonces vamos a alegrarnos de que ya esté esa depuradora en el polígono y en Costanilla si quieres yo analizo la información que yo tengo la información que tengo por escrito y lo que he podido contrastar con algunas personas yo no estuve por lo tanto lo que voy a hablar es de terceras personas algunas con información por escrita y otras de verdad creo que la actuación del grupo de gobierno en este caso del consejero representando al cabildo pero también por ende el presidente en la representación institucional del cabildo creo que es totalmente reprochable y denunciable creo que este gobierno con esta actuación está llevando al cabildo a una situación institucional nunca vista y no deseable creo que Juan Carlos lo dijo él fue testigo yo vi también la carta que se envió al grupo a Carlos Alonso al portavoz para con un tiempo prudencial por el tema del COVID confirmar la asistencia o no porque había que tener los medios si no lo hicieron no podían es más yo he visto el whatsapp donde el jefe protocolo del cabildo a la jefa decía que no veía ni el presidente ni el consejero decían que no veían y que lo asistía mucho luego se presenta y quien prohíbe la entrada es la policía que es quien tiene la lista de las personas en la situación que estamos donde además estamos denunciando y yo apoyo la denuncia del presidente del cabildo los riesgos que hay de la Tenerife del COVID y pretendemos saltarnos todas las normas y encima luego yo no estuve pero bueno si tú estuviste ahí no dices pero lo he oído con unas expresiones que no sé si verdad totalmente fuera de lugar yo creo que para ser político hay que ser una persona cuando uno representa una institución como el cabildo o un ayuntamiento tiene que saber dónde está y tiene que saber dejar de lado ciertas actitudes personales que no están de acuerdo con la institución y si no para tu casa o sea pero no no se consigue o sea si tú has metido la pata no has cumplido los protocolos o tu administración lo hay o sea la vuelta te va y luego se van a cargar por las reglas pero esto las normas son para todos o sea un consejero es uno más o sea a veces el político se cree que está por encima del bien y del mal el político es un ciudadano más que se debe a la ciudadanía y a veces se cree que los ciudadanos se deben a ello y estamos perdiendo el norte de lo que debe ser la política la política es un servicio a la ciudadanía no un servicio de la ciudadanía para ellos y entonces estos casos pues pasan esas cosas yo no voy a entrar a valorar su actitud personal sino su actitud institucional creo que a los que estamos en el cabildo representamos al cabildo estaba representado allí ahí estaba Carlos Alonso estaba Argentín González y el cabildo como institución estaba representada quien no se representó fue el grupo de gobierno y encima no solo nuestro elemento sino encima afearon afearon la representación institucional del cabildo frente a otra administración que se me dice el mismo respecto del cabildo como es el ayuntamiento del Rosario porque allí estaba el gobierno de Canarias estaba Rubén Rodríguez estaba el consejero Valbuena consejero del PSOE que estuvo en el cabildo ellos sí hicieron el protocolo ellos sí se confirmaron su asistencia es que el consejero del cabildo está por encima de Viven Mal y puede entrar y salir cuando quiera yo creo que tenemos que reflexionar y tenemos que ser todos conscientes de que cuando hay unas normas tenemos que cumplirlas y más en la situación que estamos tenemos que ser coherentes con la situación que hay y yo sí pido que haya una rectificación y un arreglo y que las relaciones normales que tienen que haber entre cabildo y ayuntamiento del Rosario en este caso o el resto de instituciones pues se normalice se piden disculpas se arregle y la ciudadanía pues no tiene tampoco que tener digamos esta imagen que yo creo que no ayuda en nada a la vida política bueno tenemos aquí a un miembro del gobierno insular a Javier Parrilla yo lo único que tengo que decir es que claro seguramente no me vas a dar tiempo suficiente no, sí te lo voy a dar porque cerramos contigo porque claro es que después también antes tampoco me dejaste decir lo que tenía que decir pero bueno mira vamos a entrar primero efectivamente la representación del cabildo eres muy contento que todos los primeros me dicen lo mismo siempre ah, perdón no lo sé no, no, muy bien no lo sé yo la verdad es que soy nuevo en esto soy nuevo en esto la primera vez que estoy en una tertulia me estreno aquí me estreno aquí vamos a ver hay una cuestión clara primero el ámbito de la campana una obra que debería haberse hecho no se hizo se asume por parte del ayuntamiento esas instalaciones ese compendio de instalaciones y además con unos certificados que decía como si estuviera aquello todo perfecto bueno pues entonces es la responsabilidad de las instituciones de cada una de las instituciones y las competencias de las cuales se tienen que asumir si es municipal es municipal independientemente de que efectivamente tuviéramos un problema y que estuviera judicializado lo del otro día efectivamente no tiene nombre pero no tiene nombre por el sectarismo del señor que está ahora de alcalde en el Rosario que es realmente alucinante que efectivamente aunque yo no sé de dónde salen las informaciones pero que si el consejero plantea que va a ir lo menos que se le puede decir es no es lo que se le dijo que tenía orden del alcalde de que no pasara hombre pues me parece que eso no es bien el consejo de gobierno ha planteado el consejo de gobierno insular que aunque no les guste a los mis contartulios representan al gobierno de esta isla ha planteado un un comunicado diciendo que esto no puede ser bien una cosa es que haya magníficas personas que son consejeros de este cabildo pero no representan al gobierno de este cabildo bien no representan al gobierno de esta isla y cuando un consejero se presenta que puede haber hecho algún tenido fallo en el protocolo establecido en el tiempo mire lo desconozco vale no sé no creo saber como se pueden haber encontrado un tolin de un whatsapp de un jefe de protocolo a otro jefe de protocolo vale que no lo sé bien pero el hecho es que en el momento de ahora yo no lo sé bien sabes Antolín yo la prensa que miro es la prensa seria y las cuestiones serias no el salsarroceo no el salsarroceo este la cuestión es que mire sabes que pasa en un ámbito en donde se estaba efectivamente en aire libre hay cabida como para más de 47 personas o 48 personas que le dijeron al consejero no es que solo caben 47 y tengo una orden del alcalde que usted no pase y esa fue la comunicación que se le dice al representante del gobierno de esta isla oiga mire si hay una justificación real si hay una justificación con fundamento se le tiene que plantear bien no es es que solo caben 47 o 48 yo no recuerdo el número que se le dijo y que hay una orden del alcalde de que usted usted no otras personas que usted no pase y eso es lo que se le dijo entonces hombre ante esa situación me parece que es un poco absurda el alcalde además le ha dado en entrevistas yo no sé lo que ha dicho el señor alcalde con los compañeros de Mirame en los últimos días le ha dado un par de viajes al gobierno bueno pero eso es tradicional en él porque desde que suprimos los hechos del gobierno pues ya está comprende eso no es problema y además a mi viaje me pueden dar todo lo que quieran yo no quiero una oposición blanda yo necesito gente como Antolín en la oposición y no quiero que piense que quiero que esté en la oposición para siempre sino que quiero gente como Antolín en la oposición porque ya la cosa es clara vale pero me explico no es ese el ámbito que estamos hablando el ámbito es que esas fueron las formas y esas fueron las cuestiones si hay cuestiones que justifican efectivamente el no acceso a algo se tendría que haber planteado en esos términos no mire solo caben 47 y tengo una orden del alcalde de que usted no pase se retira inmediatamente que se retira atraviesan un coche de la policía local para que como si fuera oiga que fuera a hacer un asalto o que o sea dentro de este absurdo dentro de este absurdo de verdad yo el alcalde el alcalde ha prometido hacer público el expediente policial justamente para conocer esos detalles y evitar justamente el que me dijo tal cosa me dijo lo otro yo no sé lo que pueda hacer el expediente policial ni sé lo que quiera hacer el señor alcalde del Rosario que tiene todos mis respetos como representante y gobernante del Rosario aunque no esté de acuerdo con la mayoría de sus políticas bien de la misma manera que usted lo plantea si, si yo sé claro eso es una cuestión que está en su competencia y además absoluto respeto y espero verlo el domingo no sé si podemos decir la fecha por los tiempos de la revisión este domingo la casa del ganadero esta se tiene que realizar en la casa del ganadero el arrastre correspondiente al Rosario porque bueno por las cuestiones de COVID pero ahí igual que Manet de la misma manera que se tiene un protocolo pues ese protocolo también se puede ajustar a la realidad del momento ¿de acuerdo? entonces yo realmente no puedo estar de acuerdo con las afirmaciones de mis contartulios y por supuestísimo en ninguna de las cuestiones que tenga que ver con la actitud del consejero Javier Rodríguez de Díaz bueno yo lamento mucho tener que decirles que ni frutas tropicales ni nada de nada me acaban de hacer ya el signo de la Antolín lo vio ¿verdad Antolín? sí bueno si me dicen sujeto verbo y predicado sí porque además tengo que hacer yo mi autopromo y nos quedamos con un asunto pendiente que quería preguntarle yo al consejero pero aprovecho y le hago un atraco televisivo para decirle que a ver si nos atiende en Sanadur Radio para contarnos lo del ciclo formativo cuando entendemos es de mucho interés y ya luego nosotros recogemos eso le ponemos aquí una foto y lo lanzamos en la tele como un total y vamos haciéndonos con nuestros contenidos nuestra programación que es al final de lo que se trata venga sujeto verbo predicado aguacate y cáscara de plátano sí vale cáscara de plátano platanera completa para el presidente Sánchez por su gran encuentro con Biden de 29 segundos y que realmente nos ha hecho una vergüenza colectiva a todo el país encuentro bilateral con una cantidad de temas bueno ha sido lamentable pero bueno y el aguacate para ir muy rápido el aguacate de oro al barco al Ángeles del Beriño que noticia de última hora parece que va a quedarse unos días más a ver si podemos por fin cerrar este lamentable caso de las niñas de Teresa exacto así nos lo confirma la delegación muy rápido más rápido ha sido imposible muchas gracias Juan Carlos nos vemos por el Rosario sabes tú que ese es mi municipio querido seguro que al final yo tengo vínculos con toda la isla esto es muy fuerte es como debe de ser verdad exacto como debe de ser he ido descubriendo comarcas que bueno pero bueno en fin Juan Carlos muchas gracias hasta la próxima semana que es el último programa de la temporada que me ha dicho mi jefe no sé si nos va a mantener el mes de julio vamos a ver no lo sabemos muy bien gracias Juan Carlos hasta luego Antolín cáscara de plátano aguacate de oro rastrillazo caricia bueno yo empecé con los cáscara de plátano me gusta yo cáscara de plátano para el grupo de gobierno que yo realizo de Pedro Martín y de Águil Rodríguez pues creo que la actuación que han tenido con el intento del Rosario con el público de la campana con todo el proceso desde antes desde la negación ayudar a colaborar me es igual que sea un tema municipal es un problema a los vecinos a los empresarios a la costa a los usuarios entonces al final esa negación al final se han visto obligados por la presión de la oposición y no contentos con eso han seguido manteniendo ese sectarismo que ahora traspasa a nosotros y su falta de previsión y de saber actuar ante un caso tan importante como un protocolo COVID y querer digamos saltarse todas las normas cuando ellos son los primeros que exigen el cumplimiento porque además tenemos que cumplir que Tenerife va muy mal y tenemos que todos hacer un esfuerzo para que baje la curva y mi aguacate y tu aguacate de oro bueno pues hoy lo quiero hacer un poco al tema del deporte sobre todo a los representantes canarios a esa nutrida alimentación canaria que va a los Juegos Paralímpicos de Tokio y lo quiero personalizar en Michiel Alonso nuestra ganadora laureada que va a ser la banderada del equipo español y creo que son unas personas que han superado todas las deficiencias todas las dificultades y que son un ejemplo para que las personas que nos consideramos normales aprendamos un poquito muy bien muchas gracias Antonín no sé si te vemos en el final de la temporada ya ya tú sabes que nosotros tenemos un equipo diverso disperso y nos vamos turnando si no nos vemos en septiembre que eso sí que lo sabemos que volvemos por supuesto bueno por la cuenta que nos traen gracias Antonín y feliz verano si no te vemos igualmente bueno pues vamos con el primer aguacate de oro y la primera cáscara de plátanos del consejero de agricultura del Cabildo Insular de Tenerife Javier Parrilla que nos visita hoy por primera vez te gusta nuestra simbología nuestro simbolismo hombre ¿sabes qué pasa? que me hablas de cosas que amo aunque sea cáscara de plátano no te tiene utilidad exacto yo no veo algo todo se aprovecha pero bueno si es una cuestión para criticar claro no la cáscara es porque como se la lanzamos a alguien con la cáscara resbalas tiene otras utilidades la cáscara de plátano y además es un abono buenísimo entonces claro me cuesta un poco decirlo así pero bueno en la parte negativa efectivamente yo creo que efectivamente existe un sectarismo pero planteado absolutamente por el ámbito del señor alcalde del Rosario que es que es incomprensible incomprensible pero bueno independientemente de eso ¿sabes qué pasa? que nosotros defendemos el Estado de Derecho y cuando una administración hace las actuaciones de otra administración están cometiendo irregularidades entonces bueno pues por eso hemos planteado las cosas y la otra cuestión gracias Antonín por siempre apuntarme y la otra cuestión la del aguacate hombre es que hay muchas cosas positivas en estos días y la verdad pues mira podría ser incluso no sé si lo estuvimos antes hablando antes de antena el tema del cable de conexión porque eso realmente está trabajándose de forma muy importante y puede ser no solo un elemento que dé riqueza directa a las islas canarias sino a Tenerife en concreto y después una digamos algo que puede ser intangible en este momento que es el trabajo de esos teletrabajadores que vienen a residir a nuestra isla por esa calidad en la conexión que sí que sabemos que ha aumentado nos cuentan nos dan nos dan cifras y sí que sabemos que hay muchos trabajadores nómadas que han decidido instalarse en Tenerife para poder hacer el teletrabajo debido a a la gran a la buena red que tenemos de telecomunicaciones y todas esas cosas Javier muchísimas gracias por estar por estar con nosotros hablamos el consejero de agricultura del cabildo de Tenerife ha hecho una propuesta durante estos últimos días que a nosotros nos parece harto interesante por eso les decimos que estén muy pendientes de Sanadur Radio Tenerife del despierta Tenerife cada día de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana porque ahí seguramente intentaremos abordar ese asunto y es el de la creación de un ciclo formativo que tenga que ver con el mundo y con la capacitación ganadera no solo no solo agrícola tener todo un ciclo formativo no solo el itinerario completo completo un ciclo formativo en el ámbito ganadero en la isla de Tenerife había dado cuenta que tenemos materia prima tenemos grandes profesionales pero es la pregunta básica que se hace ¿cómo podemos pretender que haya un relevo regeneracional en la ganadería si ni tan siquiera le ofrecemos tener la consideración social de tener una titulación superior que solo existe en la isla Fuerte de Tenerife está muy especializada en el ámbito de la cabra que aquí también estaremos especializados en la cabra porque tenemos más ganadería exacto también hay vacas hay ovejas bueno muchísimas gracias a los tres feliz verano lo dejamos ahí consejero yo me muevo con el gabinete de prensa para darle la lata y que nos lo cuente extendidamente en el despierto de Tenerife bueno a ver que estamos muy contentos en esta casa porque desde hace 17 días si nos ven el día 17 esto es una realidad que bueno esto ha sido un parto ustedes no saben nueve meses hemos estado para poder sacar el primer número pero ahí está ya ocio y negocio en todas las estaciones de servicio DISA de la isla de Tenerife en todas las de Océano Combustible y en cualquier sitio en el que se lo encuentren instituciones estancos papelerías multitiendas cafeterías etcétera etcétera además estamos en los establecimientos de hostelería y tal estamos dejando un buen montón para que no lo compartan y que cada uno tenga el suyo lectura rápida fácil con el resumen de lo que nosotros entendemos ha sido noticia en Tenerife y en parte del archipiélago durante ese último mes ya lo saben ocio y negocio despierta Tenerife de lunes a viernes en Sanadur Radio a las 8 en punto de la mañana y todo el equipo de XRT madruga para despertarlos a todos ustedes y contarles desde primera hora que es lo que es noticia en cada jornada además tenemos ahí un montón de programación en esta casa en Canal 10 Televisión hemos ido acabando temporada pero saben ustedes que estamos haciendo una apuesta tremenda durante toda esta temporada por la producción propia de contenidos de cultura y entretenimiento en clave local en clave insular así que no pueden dejar de perder la atención a Canal 10 y no pueden dejar de sintonizarnos y que más me quedaba centro hípico y de ócio Sanadur aquí se pueden venir y por 5 euros darle una vueltita en el caballo a los chiquillos por 5 euros con todas las medidas COVID y anti-COVID y todas esas cosas y además en el restaurante La Terraza del centro hípico de ócio Sanadur pueden comer bien por un precio justo y adecuado al producto que les ofrecemos no dejen de pasar por todo este mundo estupendo que es Sanadur a mi equipo técnico muchas gracias y no corten nada aunque nos pasemos de los tiempos ya la bronca me la llevo yo que sean muy felices que nos encontramos el próximo jueves tan pronto como el próximo jueves aquí en Canal 10 Televisión chao Chau